Eddie, ¿cuánto disfrutamos cada vez que vienes? Te vimos en esta semana bailando y gozando con Milly Quesada en Jet Set. Este lunes, esa química, ¿qué hacen ustedes dos cantando esa canción? Sí, definitivamente y sobre todo que veníamos de cinco meses, cinco meses cada domingo con este maravilloso espacio, este reality que se llama The Voice Dominicana. Ah, o sea que ustedes ahí incluso... Sí, entonces Milly y yo éramos compañeros como coach, los coach éramos Milly, Alex Matos, musicólogo y yo. Entonces imagínate tú, cinco meses ahí Milly y yo juntos, musicólogo aquí, yo, Alex y Milly. ¿Y cómo sufrieron ustedes el accidente de Alex? A propósito, ¿cómo sufrieron ustedes el accidente de Alex? Porque cuando vimos ese carro, todos nos mortificamos. Yo traté de comunicarme a través de las redes sociales con Alex porque todo el mundo estaba preocupado. De hecho, ese mismo día Alex tuvo un show en Casa de Campo, en La Romana, y yo tuve un show en Punta Cana. Y yo por el punto donde se generó el accidente, yo había pasado así a 40 minutos. Había ya llegado a mi casa y yo me estaba ya poniendo mi chorcito, mi camiseta para acostarme. Cuando yo recibo la llamada de Amelfis, su manejadora, que también es manejadora de Romeo Santos, la escucho llorando, gritando. ¡Ay! Dice, tuve un accidente. ¡Eddie! ¡Ay! Que no encuentro. Yo no sé. Dime muchas vueltas en el carro. ¡Ay, pobrecita! Y yo dije, ¿qué? Me paré de la cama rápido, miré a Marta, le dije, Marta, oye, y la puse en speaker. Pero ¿dónde están ustedes? Yo no sé. Yo no encuentro a Peter. Peter es su seguridad. ¿Por qué no tiene cinturón? Pensé que voló por una ventana. Sí, pero gracias a Dios. Y logró mandarme la locación. Arranqué en la jipeta, iba como un loco para allá. Y yo le pregunté, pero no ha llegado el 911. No hay nadie aquí ni ambulancia. Corrí, le di de vuelta para donde yo no había pasado. Y cuando yo veo esta jipeta, María Cela, destrozada. Destorada. Habían, ellos chocaron, le dieron a una mata de palma. Las rompieron. Siguieron y se llevaron otra mata de palma. Unos troncos así. Tres matas de palmas. Se llevaron y la vuelta dio así para adelante. Ay, Dios. Como maroma. Tres vueltas. Ya es un milagro. Se desbarató. Es un milagro que ellos estén bien. No pasó nada a nadie. A Peter, el que no llevaba cinturón, llegó a parar al baúl de la jipeta. Pero es un milagro que también esté bien. Y ahí mismo cuando yo llegué, ya había llegado la... Estaba llegando la ambulancia. Estaban las policías, que hay muchos ahí. Y estaban graves. Alex no tenía nada, ni el hijo tampoco, ni a Melfi. Pero estaban llorando, la jipeta destrozada. Yo dije... Cuando llegó la ambulancia, finalmente, el señor que guiaba la ambulancia dijo, aquí mismo, en este punto, en los últimos dos años, yo he venido por accidentes que han ocurrido aquí. Y de las tres, cuatro veces que han pasado accidentes, no ha habido vidas que han fallecido. O sea, no ha habido nadie que haya muerto. No, que habían muerto. Habían fallecido los accidentes que habían fallecido. Y ellos los tres, los cuatro, no le pasó nada. Un accidente increíble. Cuando yo vi esa foto, yo dije, bueno, se murieron todos. Pero gracias a Dios. De hecho, al otro día siguiente, teníamos de hoy dominicana. Y yo dije, bueno, yo no sé qué va a pasar porque Ale quizá esté con esto aquí. Y logró ir y salió todo bien. ¿Y cómo fue esa experiencia cuando tu pupilo se enfrentó a la pupila de Mili? Al final, en la contienda final. Eran cuatro. A la final llegaron el mío, uno mío. Junior. Junior, que le mando un abrazo. Santiago, aquel hecho como yo. Estaba la de Alex Matos, de Santiago también. Débora, la de musicólogo. Haitianita, hermosa, una cantantaza. Y Adriana, quien fue la ganadora. Yo le dije al mío, a Junior. Junior, tú sabes que te vas a enfrentar a tres más que son muy buenos como tú. Tú tienes que meterte en la cabeza. Vamos a ver si se elige en la producción una canción poderosa. Donde tú derrumbes el techo de la nave y la gente se ponga de pie. Eso es lo que tienes que hacer. Porque ellos, ellas, que eran tres mujeres, lo van a hacer. Y finalmente ganó la de Mili. Las mujeres no son fáciles, ya te has dado cuenta. Yo estaba muriendo. Una experiencia, me imagino, para ustedes como artistas y para los muchachos. Descubrir esos talentos increíbles. Maravilloso. Edi, una pregunta que no te puedo dejar de hacer. Hace como un mes pasó un video, salió un video que se hizo viral con una señora que se te encaramó arriba prácticamente y te tumbó mientras dabas una fiesta. ¿Cómo tú te mantienes tan galán, tan simpático, tan accesible a tu público cuando tú sabes que estás expuesto a fanáticas que no se pueden controlar? Y manejar situaciones así con tanta... Y con tu familia, ¿cómo manejas ese tipo de cosas? La parte de la familia, porque si no podemos hablar desde el punto de vista de la falta, de faltarle a una mujer, yo sería incapaz. De hecho, antes de que subió esa señora, que fue también Jexé, habían subido dos muchachas más. Jóvenes. Y bailaron. Jóvenes. Sí, más o menos. Bailaron decentemente. No, bailaron y fue con el tema, si yo se lo pido. Si yo se lo pido, ella no baila, báilalo, vamos a bailar. Y entonces empiezan, y esa señora tenía como media hora, allá abajo, ya pasada la noche, y ella me miraba de abajo y me decía, te amo, tal cosa. Ay, Dios mío. No era mi hombre. Ay, Dios mío. Yo te amo. Entonces yo la subí, pero yo no me iba a imaginar que iba a pasar lo que pasó. Oye, esa señora puede ser que tenga tu edad, más o menos. No, ella creo que me lleva un par. Por un par de años, pero, o sea, que creció contigo, que te ha disfrutado. Con Marta ahí, porque Marta siempre anda contigo. Marta no pasa nada, Marta no se mete nada. No, hombre, ella sabe que... Te debo del piso ahí con tu señora. No, no, entonces, ¿qué pasa? Ella bailó igual, y cuando llegó el momento del coro, báilalo, vamos a bailar. Ahí fue. Entonces ella empezó a pegarse, a pegarse, me agarró. Un buen raro intenso. En vez de abrazarme por la espalda, o por aquí, me abrazó por aquí. Ay, Dios, ahí estamos viendo esa imagen. Por esta parte de aquí, se me pegó. Y yo, báilalo, vamos a bailar, báilalo, vamos a bailar. Y se me pegaba más y me empujaba más. ¿Y qué tú así? De la parte de abajo. Ay, Dios. Y yo tenía unas botas rebalosas. Ay, Dios. Entonces yo estaba cerca de mis coristas. Y yo miré a Martín así, y yo decía, no, 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 me voy a caer. Perdí el control. Y entonces cuando vi que perdí el control, me tiré. Yo me tiré. Claro, para no darme. Para no darme con los micrófonos, muchachos. Pero no quedó ahí. Cuando me tiré. Se te encaramó. Yo dije, me tiré. O sea, nos caímos los dos, ya cayó encima de mí. Y ella no. Ella se subió. Como una garrapata. Ay, Dios. Y empezó a bailar. A bailar, a bailar, a bailar. Señores, las mujeres. Me bailó el perrito. Ay, cuánta, cuánta necesidad. Ay, en este planeta. Pero bueno, Eni despierta pasiones y eso es entendible. No, pero además está muy bien. Vamos, vamos que hay que decirlo. Y él lo sabe y a él le gusta que se lo diga. No, no, no. Tú eres bello y eres el galán del merengue y no tienes edad. Y se conserva como yo no se conformo. Exacto, no tienes edad. Te vas a conservar así siempre. Pero tú tienes un tema que es otra versión del famoso tema que hiciste con el coreano. Que tanto ha gustado. Si yo se lo pido ahora es, te lo pido, ¿eh? Se lo pido en Navidad. Se lo pido en Navidad. Si yo se lo pido. Imagínate, esta canción tiene seis meses en la radio y no ha habido forma de yo lanzar otra canción porque no me ha dejado la canción. ¿Tú la estrenaste aquí esa canción o no? Sí, claro, aquí fue estrenada. Que recuerdo que estaba aquí Pamela ese día. Sí, teníamos un bar. El bar. Teníamos un bar. Ahora bien, esa canción, ¿tú la has utilizado como tu canción de Navidad? Hoy se estrena. Hoy se estrena. Es como versión de Navidad. Hoy viernes. Con los de Navidad, el mismo arreglo musical. Y nada, yo quisiera que la gente le ponga caso que ya arranca a sonar en toda la radio nacional, en plataformas digitales también. Así que se lo pido. En Navidad. Y nosotros como que ya estamos calentando los motores, le vamos a pedir a Eddie que nos toque este ritmo. A modo de Navidad. Te lo pido en Navidad, con Eddie Herrera. Nos vemos el lunes. ¡Listo! ¡Epa! Y en estas Navidades nos vamos a reír, vamos a gozar y nos vamos a pasar religioso. ¡Ah! Estas Navidades son para gozarlas. 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 Y báilalo. En Navidad. Báilalo. Vamos a rompiar. Báilalo. Que vayas a estar. Báilalo. Esta cita buena. Báilalo. Deme el show. Báilalo. Porque vamos ya. Báilalo. Y vamos a gozar. Báilalo. Esta Navidad es una vida de cómo gozar. Este es el año nuevo. Vamos a rompiar. Esta Navidad. Corazón que me gusta. Este es el año nuevo. Corazón se los pido. Estas Navidades son para gozarlas. 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 ¡Epa! Yo voy a traer hasta coreano. ¡Vamos! A otra quitar. ¡Vamos! 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 ¡Oye, Martín! ¡Dame la cerveza! ¡En fin! ¡Vamos! ¡El show! ¡Porque estamos Navidad! ¡Navidad! 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 ¡Ay, papá! ¡Todo el mundo con el coro! Esta Navidad son para gozarlas Y báilalo en Navidad Vamos a rompear Por eso quiero Que bebe un trago Un trago de vino Un trago de arena Vamos a rompear Y que venga a ver Esta Navidad Llevamos a bailar Este año nuevo Y que viene, viene Esta Navidad Viene el año nuevo Este año nuevo Por eso se los pido Esta Navidad Son para gozarlas Esta Navidad Son para gozarlas Esta Navidad Son para gozarlas Esta Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oye, María Cera! Esta mujer la igualita Hermosa Hermosa ¡Hermosa! ¡Ah! ¡Ya se siente la visita! ¡Ven que suene la banda! ¡Llegó Navidad! ¡Llegó Navidad! ¡Sábado Navidad! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ándale ese! ¡Y dame un traguito de ron! ¡Y de nuevo el dorito, de nuevo el dorito! ¡La gente en el público! ¡Navidad para gozar! ¡Navidad para gozar! ¡Navidad para gozar! ¡Navidad para gozar! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Y que Dios me los bendiga! ¡Buenas noches! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!